Según nos decía Eduardo Luján Manera, es posible que el gremio se defienda y que deje solamente en avanzada al número 7 Renato y al 23 Cayo, trabajando en medio campo el 10 Tarciso. Trata de llevar la pelota, Sabela, un rebote, no, saque lateral, indica el árbitro. Jugó Buñal y para Sabela, otra vez para el marcador de punta. Alcanzó a sacar Renato, el juez cobró falta, tiro. Sí, porque los brasileños, tiro, están encimando en todo el campo y no dejan espacio para los jugadores de estudiantes y allí está la infracción. Troviani, buscó a Sabela por el fondo. Reducido número de aficionados de ese país. Buscó a Sabela para trama. Tiene que estar muy atento el fondo de la defensa de estudiantes de la plaza. Ya lo demostraron en esa jugada anterior donde Renato... Va marcando China, acompaña a Sabela. Ponce, puede tirar ahí Ponce. Ponce. Contra el partidote de la plaza, camino. Sabela muy retrasado. Tarciso en la marca. Para la marca Tarciso, Sabela. Enciman bien los hombres. Puso para Troviani, Sabela. Trama, el espeje de Buñali. Eleva la pelota Ponce. Como decía, China cometiendo falta a Sabela. Tama, marcado por Casemiro. Sabela. Desde atrás, Tita. Me dio la sensación que el juez cobró la falta. Tiro libre para estudiantes. Tiro libre para el partido de la plata. Sabela corto para Ponce. De devolución. De devolución, Guete, talibre. Corto, toca Ponce, Roberto Renato. Sabela. Falta la sorpresa de los marcadores de punta. Allá va camino por la derecha. Vamos a ver si es Sabela. Al medio. Y la rosa le va a llamar la atención. Sabela la lleva. Para Buñali. Cornada decisiva para estudiantes de la plata. Troviani combinó con Sabela. Atención, el lado para Gurriel y rechaza a Leandro. Combinó con Troviani. Para Sabela. Va a la marca de León. Ahí, tiro libre. Terreno a estudiantes de la plata. Sabela. Para Troviani, rechazó de León. Rebote. Renato. La hizo mal. Ponce. Sabela. Sabela. Buen pase, Troviani. Mañana a 9.30 la Davis por Canal 13. Ímpetu ahora estudiantes a la carga. Rebote, espita. Hugo. Cero a cero. Sabela. No puede acabechar trama. Rechazó de León. Tira, corre y gol. 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 Desturiantes de la plata, Gurriel. Luego de la resolución del árbitro de expulsar a Troviani y a Ponce. Sabela. Frente a Tarciso. Bertero. Otra vez para Sabela. Va a la marca Tita. Sabela. Rechazó de León. Avanza ahora el gremio. La paró Agüero. En los pies de Sabela. Bertero. De León. De primera Renato. Rebote. Rebote. Rebotó en Osvaldo que fue el autor del tanto del empate. Ahí está Osvaldo luchando. Camino. El caballazo de Dieter. Rebote. Sabela. Y el hombre que ha ingresado. Biondi. Cento. Sabela. Salía a Mazzaroppi. Rechazó con... le sacaba Guñali Sabela se dejó Tita Russo Sabela le marcaba Casemiro ahí lateral Burrieri Sabela Trama lo marca Trama Sabela tocó de León Arciso ahí va Sabela falta de León tiro libre Sabela sale Mazzaroppi el lateral lo hizo Burrier combinando con Sabela ahí está usted lo ve en primer plano Arciso va la marca de la tribuna de la platea Sabela hay una Russo Sabela Marcatita hubo falta ralar ni llevar por delante Russo la dejó para Sabela Marcosvaldo sigue Sabela Guñali 3 a 1 gana Gremio Sabela hechazó Pablo Roberto frente a Trama Sabela Trama Sabela Sabela Guñali para Sabela Guñali Sabela Russo Sabela Sabela se reanuda se reanuda el juego Russo Sabela marcado por 3 de León es el que quita Russo 3 a 1 gana Gremio Sabela de León insiste también Tarciso falta contra Sabela el que se reanuda este accidentado es el que se reanuda los de la Copa Libertadores de América que les ofrece Canal 13 de la Copa Libertadores de América Sabela los jugadores del gremio algunos se siguen abrazando lleva Sabela 3 a 2 Sabela Estudiantes con 7 Expulsado Leandro Sabela Sabela Estudiantes con 7 hombres Va a tirar Sabela ¿Qué puede ser? Equite de Osvaldo Trama otra vez Sabela Sabela Insiste Sabela Rechazó China Agüero, Sabela Toño en la marca China más atrás Sabela Entonces la pueden quitar Agüero Sabela Sabela